La pelota ha quedado para Raudi Guerrero Y la jugada, daca del partido Ese remate de Raudi Guerrero Aprovechando el error defensivo Remate, cruzado, gol Y los tres puntos que significaron Para Academia Puerto Cabello La jugada, daca Cefeliz Fue aquella JJ en el retroceso de Santiago Rodríguez Donde se equivoca Un error, mira como llega Clay de hermano Osorio Para cerrar con lo justo Por poco caía el gol del Táchira Limpiamente la gana Última cuarta de cancha, va a venir el enganche El centro abajo, remate al arco ¡Se metió golazo! ¡Gol! Jugada del partido presentada por daca Cefeliz Allí, claro, el gol, el centro de Guarabato Y después el recurso de pierna derecha para empalmarla Freyver Ruiz Adentro y chao papá Y a cobrar Golazo de Ruiz La jugada daca Cefeliz con la jugada del partido Ahí está No podía ser otra, ¿no? Por todo lo que ocurrió en la jugada con bailes Se lanza esos bailes así Elías Romero, Lexus se ve que el cruce Una pelota linda, bella Por la derecha Lo intenta en el área Y Arase, golazo ¡Gol! 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 Sí, sí, sí Del Deportivo La huella lo hace Rafa Arase Jugada de tiralíneas Aquí la tenemos Y no podía ser otra que esta Qué gran cambio de banda de Elías Romero Y luego el centro atrás Para que no aproveche Rafa Arase Facturando su segundo gol del partido El segundo para la guaira Y el que a la postre le da los tres puntos Al conjunto naranja Control de pecho Y luego ese remate ajustado al palo ¡Golazo! ¡Golazo de Rafa Arase! ¡Sí, celebran los toreros! Con su once Y ahora viene la contra La recuperaba Vega Le queda por aquí a Permí Que está fresco Le pasa por delante Pérez Vamos a ver Bala diagonal de Pérez Buen cierre de Rodríguez Se quedó corto Pérez se quitó al arquero Va Pérez, 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 Pérez Y la salvó Rayo Llegó por detrás Echenique Y la grita ¡Golazo! ¡Golazo del Caracas Fútbol Club! Apareció Echenique Ender Ender Con su nombre Para ponerle la firma El tino goleador El tino de la definición En la jugada del partido De Daca ¡El tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Barrega Ahí está la jugada de Daca Daca Cé Feliz General por la derecha José Lobera Que se proyectó Llegó